Periodismo Independiente Estamos haciendo historia Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México Información actual y relevante sobre la mesa Con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar Periodismo Independiente Líder en frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México En Periodismo Independiente Estamos haciendo historia Un programa más de Periodismo Independiente Muy buenos días Tengan todos ustedes y bienvenidos a este su espacio Este 10 de enero de 2016 Este martes 10 de enero de 2017 Perdón, todavía estamos en el 16 En el 17 Y bueno, pues tengan una cordial bienvenida a este su espacio Y bueno, pues hoy Hoy es una mañana fría Todavía hace mucho frío Y hoy vamos a celebrar a todos aquellos que llevan el nombre de Agatón Aldo, Domiciano, Gonzalo, Guillermo, Juan, Marciano, Nicanor, Patrocinio, Pedro, Adela, Adrián Aisha, Adriel, Alejandra, Alejandro, Ana, Andret, Arlet, Belén, Berta, Carlos, Torita, Erika, Estefanía, Esther, Eva, Fatrina, Federico, Gisela, Hernando, Iván, Jaime, Javier, Janet, Joaquín y Judit Dado una amenaza Buenos días, reciban un fuerte abrazo por parte del equipo de Periodismo Independiente Y pues se le ha muy, muy, muy bonito el día de hoy Vamos a comenzar pues ya Con todo el poder de la frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México Saludamos a nuestra voz Enof Ismael Castro Al profesor Miguel A A Don Carlos Le mandamos un abrazo Y a toda la gente que nos sigue En el interior de la República Así como en todas las demarcaciones Y a lo largo y el ancho del mundo Estas son Las mañanitas Que cantaba El Rey Danilo A los cantantes Y artistas Se las cantamos Aquí Marc Marc Esta noche está aquí Marc Anthony Que está cumpliendo años Y la más guapa de todas las puertorriqueñas Te deseo salud Éxito, alegría, fortaleza, energía Y todas estas cosas bellas Que se le desean a la gente bonita Y talentosa como tú Felicidades Bloque informativo Periodismo independiente Y bueno ya en nuestro bloque informativo Reforma nos dice Rechaza Coparmex Plan improvisado Al considerarlo improvisado Incompleto e insuficiente Coparmex Rechazó firmar Acuerdo económico De protección familiar OCE Si lo avaló Dice Pero lo rechaza Y bueno pues tenemos aquí Presumen Jogovic Y Anderson A su hija La actriz y el director Aprovecharon la gira promocional De la cinta Resident Evil Para destacar Debut de su hija Ever En pantalla grande Y traerse a Duarte Hasta atletas Dice El instituto Veracruzano del deporte Deuda 18 meses de becas A más de 300 atletas Y entrenadores Pues gobierno de Duarte No entregó el dinero Y bueno Alerta Gasolinazo Vida en frontera Protestas por el gasolinazo Tienen en jaque Habitantes de Baja California Sonora Y Chihuahua Por desabasto Y afectaciones A la industria Y denuncia Peña Nieto Por OHL El presidente Enrique Peña Nieto Y Gerardo Ruiz Esparza Titular de Secretaría De Comunicación Y Transportes Fueron denunciados Ante la PGR Por presunta Conspiración A favor De la OHL Y bueno pues dicen Lo que Nunca habíamos visto Estamos viendo Ya dice Una denuncia Ante la PGR A un presidente Y resuenan Discursos De Obama Obama Dará hoy En Chicago Su último discurso Como presidente Pero son muchos Los que ha dejado Para la historia Y bueno Sin duda Un mandatario Fuera de serio Y sobre todo Muy 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 Histrion Este hombre Buena vibra Dicen Y van gasolineros Contra gasolinazo Gasolineros Del país Salisten un amparo Contra Hacienda Y CRE Argumentan Que sus contratos Fueron violentados Con respecto A sus comisiones Y destacan Denuncias De cobro En CN Incente Dice En CNP Y las denuncias Penales Por cobros Irregulares En contra De al menos Tres líderes De la CENTE Permanecen Estancadas Denunció Mexicanos Primero Y quita A la Ciudad De México Control De gasolineras Del consejo Jurídico Reprochó Que le quitaron A Ciudad De México El control Sobre gasolineras Y ahora La federación Podrá autorizar Nuevas estaciones Prométeme Reponer Árboles En Tlalpan La Secretaría Del Medio Ambiente Se comprometió A reponer Al final Del primer Semestre Los árboles Plagados Que talarán En el bosque De Tlalpan Y anticipan Freno Para Industria Acerera Sector Acerero Mexicano Enfrentará Un año Complicado Y de retos Que pues además De alza En energéticos También habrá Cancelación De proyectos Y Las tendencias Dicen Más Locas La Tía Paz Se riega Algunos diseñadores Que con tal De llamarle La atención Ofrecen Propuestas Que nadie Se atrevería A lucir En la calle Y bueno Pues algunas Propuestas Bastante Indecorosas Dicen Y vas a ser Tu sede Tu currículum Evita Clichés Por atención A los detalles En tu currículum Toma en cuenta Que sí Y que no Poner En él Frustran Secuestros De familia De narco De un familiar De narco La PGJ Impidió El plagio Contra Una sobrina De El Ojos En Tláhuac Investigación Reveló Que un ex agente De la FBI De la PBI Encabezó Una balacera Y atienden 16.000 solicitudes Para paneles En 2016 Comisión Federal De Electricidad Atendió 16.000 solicitudes De interconexión Para fuentes De energía Renovables O sistema De congeneración En pequeña escala Y también Tejer sus suéteres Tiene Sus viajes Dice San Barquín Se ha tejido Más de 100 suéteres Que representan Los lugares Que ha visitado Como Times Square Cataratas Del Niágara Y Stonehenge Y bueno Pues son de las curiosidades De algunas personas Algunas manías O costumbres Y revive El caso De podóloga Contra la Volpe Podóloga De Chivas Apeló La decisión De juzgado Séptimo De lo penal De Jalisco Y podría haber Orden de aprehensión Contra Ricardo La Volpe Dice ¿Por qué los salarios No suben Como el empleo Encargados de trazar Políticas Se desconectan Sobre compañías Que contratan Con entusiasmo Pero sin que salarios Suban con Igual Por O sea Inflación ¿Cómo va Y lo que viene? Dice Perciben Un deterioro Económico Y enciende Gasolinazos Más Protestas Se ha detectado Una amenaza Apunta Debo Enrique Peña Nieto Por gasolinazo Se ha detectado Una amenaza Mid Y Videgaray Cambios de roles A José Antonio Mid Y a Luis Videgaray Parece entretenerles Estar ocupado En el puesto Que tenía el otro Cuando inició El sexenio Y bueno Pues en cuanto Este 9 de enero El principal responsable Del aumento A la gasolina Fue para los manifestantes Que marcharon Al Zócalo El jefe Ejecutivo Y bueno Tenemos que Esto es lo que nos dice El reforma La prensa El día de hoy Nos dice En los pinos Gobierno federal CTM Y CCE Acuerdan Cuidar la economía De las familias Impulsar inversión Y proteger Empleos Tráiler Embiste a vehículos Policías Y reporteros Tráiler CT2 Sin frenos Y embistió A policías Y reporteros Y ejecutan A un hombre Y cuñada En su casa Comando armado Entró al domicilio De las víctimas Y devuelto A su país El gobierno De México Repatrió A Estados Unidos De Norteamérica A Zafar Sía Presunto Agresor Del oficial Del consulado De Estados Unidos En Guadalajara Y concluye Con saldo blanco Las marchas En el Zócalo Y suman 38 Ya a los muertos Por una ola De frío Y bueno pues Le dan un tiro En la cara CTM Y NGS Se manifiestan En la México Cuernavaca Y rechazan El incremento A los combustibles Policía Ministeral Encuentra Dos manos Humanas Y bueno pues Esto es lo que nos dice La prensa El Universal El día de hoy Buscan Compacto Para alzas Por gasolinazo Gobierno federal Firma acuerdo Con sectores Obrero Y empresarial Enrique Peña Nieto Promete austeridad E IP Pide transparencia En el gasto Inflación Cierra En 3.36% En 2016 La más alta En dos años Consenso De analistas Esperaba Que Indicador Concluyera Con una tasa De 3.41% Servicios turísticos Y el transporte Aéreo Los insumos Más elevados A su precio Y bajando El mazo Del Edomex Se optó Porque la candidatura Se dispute Entre Analilia Herrera Y Carlos Iriar Y noche de gala Para novia De CR7 Georgina Rodríguez Enrubó Las miradas Durante la gala De los premios De Best Y a la vejez Modelos Y aquí Algunos de los Maduritos Más sexys De la moda Y Mancera Prepara plan De apoyo A capitalinos El mandatario Capitalino Señaló Que buscará Acuerdos Con la IP También destaca Que se tomarán Medidas De austeridad Y rechaza CDMX A partir de Nuevas gasolineras La norma Elimina Restricciones De seguridad Y Manuel Granados Destaca Que no se someterá A imposiciones De gobierno Gobernabilidad Contra manipulación Lo sucedido Después del gasolinazo Puede ser Un exitoso Experimento De polarización Y defiende A esa gasolina La actriz Y diputada federal Del PRI Carmen Salinas Se volvió Tendencia Por su opinión Y el cual Espera en vano Parece que Lo que los reyes Lo que le pidió A los reyes Pues no le llegó Y Ford Desilusionó Por la planta Que no fue Retiro de planta Genera dudas Sobre crecimiento Estado Esperaba rebasar 5.4 Producto interno Bruto De 2015 Y Tania Rincorno Pierde el glamour A nada de dar a luz La conductora Decidió trabajar Casi hasta el tope Y dejan colgada A la ciudad De México Los créditos Para cambiar Taxis Por unidades Eléctricas No llegan En su totalidad Y traficalinos Chilangos Pasan hasta 45 días Al año En el tránsito Estudios Revelan Que habitantes De la ciudad Con mayor tráfico Del mundo Invierten 40% De sus ingresos En traslados Cuando no quería Su foto En Facebook Dicen Su hijo Iván Aguilera Reveló La principal Preocupación Del cantante Sobre su muerte Y cambian Nombres de cámara De diputados En Google Maps Usuarios De redes sociales Se dieron cuenta Del cambio En el apuntador De San Lázaro Le ponen Cámara de ratas Y Borgetti Se estrena En TV Azteca El cantante Se sumó Ayer al matutino Venga la alegría Y Spotify Revela Tendencias musicales Y Drake Eminem Kenny West Y Rihanna Dominan las playlists Para hacer ejercicio Y Yoborich Cierra el negocio Familiar La actriz Presentó ayer En el país Resident Evil Repetido final La última película De la saga Que dice Le dio un marido E hijos Y Segup Arranca el número 911 Para emergencias En el país Atenderán Denuncias por robo Secuestro Violencia Extorsión Y protección civil Y se cohesionarán Esfuerzos de policías MP Cruz Roja Protección Civil Y bomberos Y polémica Por premio De Bienal De Fotografía El Centro De la Imagen Responde a los Cuestionamientos De conflictos De interés Y el Mundial De Fútbol De 2026 Se jugará Con 48 selecciones Con el nuevo formato Se jugará Una fase inicial De 16 grupos De 3 equipos Cada uno De la cual Avanzará Los dos Primeros Y Google A sensibiliza A la gente Sobre alcoholismo Busca evitar Despidos Y dar apoyo A quienes Lo padecen Y apuesta Al futuro De energía Eléctrica El piloto Reggio Montano Migra A este Celial Que disputa Su tercera temporada Su primer paso En esta categoría Será en el Eprix De la Ciudad De México Con un equipo A definir Y revocar Suspensión Al Cuau Descartan Orden de aprehensión Debido a que Hasta el momento Ninguna autoridad Ministerial Ha solicitado Alguna orden De detención Contra Cuauhtémoc Blanco Un juez Negó En definitiva Otorgarle Una suspensión Contra un acto De esta naturaleza Y la FEPAD Apela Por caso Cuau Busca detenerlo El juez Negó Orden De aprehensión De Edil Acusado De alterar El registro De electores PGR Y la Fiscalía Señalan Que no se ha valorado Correctamente De las pruebas Cuauhtémoc Blanco Decide Suprimir Convenio De mando Único Para Cuernavaca Dicho convenio Había sido Suscrito Por el gobernador De Morelos Graco Ramírez A inicios De este año Y la protagonista De garganta profunda Linda Lovelanz Fue símbolo sexual Pero su historia Fue toda Una tragedia Dice Y prevén Hasta en cero Grados En zonas Altas De la Ciudad De México Según la previsión Meteorológica El termómetro Marcará Hasta menos 5 grados Centígrados En el Estado De México El comisionado De NBA Estará en México Adam Silver Hace posible Los dos juegos Aquí en su objetivo De globalizar La Liga Y bueno pues Tenemos que La jornada El día de hoy Hoy Peña La prioridad Del gobierno Es proteger El empleo Del pacto Primer paso Para sortear Los desafíos Que encarará El país Este año Afirma Y asegura Que el convenio Responde a las Preocupaciones Sociales Por el gasolinazo También suscriben El acuerdo En los pinos Representantes Afines Al PRI Y empresarios Coparmex Rechaza Sumarse Al compromiso Periodismo Periodismo Independiente Estamos Haciendo Historia Un programa Un programa Noticioso Con todo el poder De la frecuencia Online Transmitiendo Desde el sur De la ciudad De México Información Actual Y relevante Sobre la mesa Con el análisis Fresco Y vanguardista De Teresa Salazar Periodismo Independiente Líder en Frecuencia Online Transmitiendo Desde el sur De la ciudad De México En Periodismo Independiente Estamos Haciendo Historia